Vegeta entrenó hasta la saga de Zamasu con Whis. Antes del torneo del poder, Bills le dice al Pesoráculo que exageró cuando dijo que Goku y Vegeta serían sus grandes rivales, pero le responden que sí lo serán. Opta por enfrentar a Vegeta, Whis se sorprende y Vegeta lo ataca con el Blue. El príncipe decide perfeccionar su Blue, aumentando sus poderes de manera abismal. Hasta el Pesoráculo se pregunta si Bills está peleando en serio, a lo que Whis le responde que él sigue jugando. Pero Bills se enfurece, derrotándolo en un movimiento, dejándole en claro a Vegeta, que se dejó llevar cuando él solamente estaba siendo amable. En este momento, el príncipe empezaría a caminar por el sendero de la destrucción, alejándose de las enseñanzas del Ultra Instinto, pues el estilo de Bills se adapta más al príncipe de rabia incontrolable. Después de acabar con Moro y que la paz llegara, Vegeta mira entrenar a Goku en modo Ultra Instinto con Whis. El príncipe acepta que superará a Kakaroto a su manera, y el dios le responde que el Ultra Instinto no es la única técnica de los dioses. Atónito intenta ser entrenado por el dios, el cual sin que él se dé cuenta, empieza a prepararlo para la lección, y diciéndole una verdad que duele. El llamado príncipe Saiyajin usa ese título con orgullo, pero es una mentira. Vegeta odiaba a Freezer por causar la destrucción de su planeta, de tener subyugada a su raza, pero en el fondo, ellos eran parte de una cadena donde con su poder, subyugaban, destruían y acababan con otras razas. Usaban su estatus abusando de él, hasta que apareció una raza que naturalmente era muy superior. Bills le demuestra el poder de los dioses y procede a humillar a su aprendiz. Le recuerda que deje de dudar y de cargar con los pecados de su raza, y que él es un mortal. Le confiesa que él le dio la idea a Freezer de destruir a los Saiyajin, y ahora será destruido. Bills le enseñará el poder de la destrucción a Vegeta. Le confesó que él fue quien le sugirió a Freezer destruir su raza, y eso despertó la rabia del príncipe. Vegeta no puede hacer nada contra el poder del dios. Si Vegeta quiere ese poder, deberá de destruir todo lo que él cree y volver a empezar. Antes de la creación viene la destrucción. El Saiyajin empieza a practicar y su maestro le da la instrucción de que un Hakai debe de reducir cualquier cosa a cero, borrarlas de la existencia. Goku se da cuenta de cómo Bills está entrenando a su amigo. Whis le pregunta si tiene curiosidad, a lo que él dice que no. Vegeta es Vegeta y él tiene su camino. Ellos dos están en la competencia de quién será el más fuerte del universo. El pez oráculo dice que pronto aparecerá esa persona. Vegeta responde que él será, y usa su poder. El manga cierra con un mensaje visual muy potente. Goku meditando, encontrando su camino con un maestro atento, y un Vegeta esforzándose mientras su maestro descansa. Sus dos caminos ahora están separados. Finalmente el príncipe tiene un sendero que despertará su verdadero poder. El poder de la destrucción. Finalmente aparece el más poderoso del universo, y los dos Saiyajin después de su entrenamiento están listos para ir a luchar. Bills decide darle un objeto a Vegeta significando que ya puede usar el poder de la destrucción. Le pide que le demuestre que su técnica es mejor que la de los ángeles. Whis le da su sello de identidad a Goku. Es una competencia de dos doctrinas que a pesar de todo, se complementan. Ya en batalla, Kakaroto es derrotado, teniendo la oportunidad a Vegeta de entrar al combate, pero es superado en poder, y es gravemente herido. Sin embargo, esto le hace hervir la sangre a Saiyajin. Granola le hizo entender cómo un trauma frena el poder, de volver a empezar de cero para tener un poder mayor. Es momento de usar las enseñanzas de Bills, un poder que no tiene límites. El poder de la destrucción aprovecha la naturaleza Saiyajin, jamás abandonar un combate, volverse más fuerte, y anteponerse ante todo como la de un Saiyajin. Vegeta tiene un rostro más psicótico, una mirada que causa miedo en sus enemigos. Un poder tan masivo que sigue en aumento con sus instintos. El dolor es la gasolina de esta doctrina. Granola le pregunta que si aquel dios le diese poder, a lo que Vegeta responde que no, que ese es su poder. No necesita nada que él no tenga. Un camino el cual Vegeta puede recorrer a su manera, alejándose del ultra instinto. El Saiyajin le dice al sobreviviente que Freezer destruyó su raza. Su temple no está cegado por su poder. Desafortunadamente, aquel enemigo es más fuerte, y el mejor ataque de Vegeta es insuficiente. Después de todo el daño recibido, él no quiere rendirse, pues él decide su propio destino. Kakaroto le salva del ataque de Granola, y Vegeta se enfada. Le pide que lo deje luchar solo. Él debilitará al enemigo para darle la oportunidad al Saiyajin de clase baja de llevarse la victoria. No te vayas a morir, Vegeta. Vegeta le pide a Granola que use todas sus fuerzas. El Ceresiano pregunta si no había llegado a su límite. Pero ese poder no tiene límites. A pesar de todo el esfuerzo, es imposible hacerle frente al rival. Usa la técnica legendaria de la mordida, pero es inútil. El príncipe acepta que los Saiyajin merecen ser odiados, y que si lo matara no podría quejarse. Pero si él acaba con su raza, los Ceresianos terminarían siendo igual a los Saiyajin. Granola quiere vengarse de los que le arrebataron todo y luego irá por Freezer. Vegeta se disculpa con Bills por no haber ganado. Aún no estaba listo para usar ese poder y ya no puede ser tan malvado como antes. Se pregunta si ese es el destino de los Saiyajin. Perder la vida en batalla por enemigos creados por ellos mismos. Un Amequiano interrumpe el combate y Vegeta es salvado. Él dice que no todos los Saiyajin fueron sus enemigos. Que ellos dos fueron salvados por alguien llamado Fardok.